Y en el día de hoy nos encontramos con la señora Beatriz Romagnoli, ella es concejal por el PJ, Partido Justicialista. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por venir. En primer lugar, usted quería hablar acerca del organigrama municipal, pero específicamente de un área o departamento que se la conoce como ZONOSIS. Sí, ya en una nota anterior, el presidente del Consejo Deliberante anunció que habíamos votado el nuevo organigrama para el municipio. Este nuevo organigrama lo que hace es dividir un poco más las áreas, porque estaban pensadas para un municipio de pocos habitantes y ahora la actividad ha crecido tanto, la actividad municipal, que hay que agregar un secretario de gobierno, ya no se puede hacer cargo de todo, ni en esta ni en ninguna próxima gestión. O sea que hay que dividirlo y tener un secretario de obras públicas y demás. Y crear nuevas áreas que se ocupen de determinadas problemáticas que fueron surgiendo en la localidad, ¿no? Una de esas problemáticas es el tema de los animales. Si bien tenemos, gracias a Dios, un grupo como el Grupo Conciencia en la localidad trabajando a pulmón y muy bien, si bien hay una ordenanza de mascotas que habla del tema de la castración por parte del municipio, con las campañas de vacunación y demás, cuando se hicieron reuniones en el Salón Circular, con la gente interesada en esta problemática, era un pedido constante de la Asociación Civil Conciencia que hubiese un departamento zoonosis o área, como querramos llamarle, que separáramos, separáramos no, porque va a depender de acción social, pero un área aparte que se supone va a tener a su cargo, todavía esto no está reglamentado, va a tener a su cargo un profesional veterinario, y que se ocupara de toda la problemática animal. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a qué es zoonosis y en los distintos municipios donde hay, por ejemplo en Crespo hay departamento zoonosis, en Paraná también, tenemos muchos ejemplos alrededor. No solo se ocuparía zoonosis del tema de los perros, perros con dueño y aplicar la ordenanza que ya existe en cuanto a qué deben estar dentro de su domicilio, que cuando salen con su dueño a pasear deben llevar el collar y la correa. No solo los perros que están en la vía pública que no tienen dueño. No nos olvidemos que zoonosis se tiene que ocupar fundamentalmente como para dar un nombre que lo resuma todo, sería toda aquella problemática y enfermedades que pueden ser transmitidas de un animal al humano. En el caso del perro sería la rabia, pero hay otras enfermedades como la leptopirosis, entonces zoonosis en ese cargo, en ese caso es una ayuda a memoria, ¿no? En ese caso realizaría tomas, muestras de análisis, remisión y envío de muestras al laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad. Tenemos la leptopirosis, la leishmaniasis, o sea, son todas enfermedades, el jantavirus, la citacosis que es la que transmiten los loros, el jantavirus por las ratas, es decir, si bien a veces lo que vemos es la problemática del perro, en menor medida a lo mejor del gato, zoonosis debería encargarse de todo lo que es campañas de prevención, vacunación, de todo tipo de enfermedad transmitida de un animal a un humano. Por ejemplo, en verano tenemos el tema de los mosquitos y las enfermedades que estos transmiten, entonces zoonosis deberá, llegado a la época estival, encargarse de lo que corresponde a fumigaciones, a campañas de difusión, a cómo prevenir, todas esas cositas que debemos hacer para evitar las enfermedades que nos transmiten los mosquitos. Por ejemplo, en el caso de lugares que puede haber roedores, ver la desratización a veces pasa, que vos podés tener tu vivienda en completas condiciones de higiene, de salubridad y demás, pero resulta que tenés cerca un terreno baldío donde hay roedores y esto hace que pueda ser transmitible enfermedades que estos provocan. En ese caso, el departamento zoonosis se encargará de la desratización. En resumen, hay un montón de tareas que va a realizar esta área zoonosis que esperamos fundamentalmente que entre todos encontremos, o sea, el área zoonosis más el grupo civil conciencia, más la colaboración de los vecinos, una solución a la problemática más grave que tenemos en estos momentos que es la de los animales en la vía pública, animales que no tienen dueño. Y después todo lo demás que es muy importante para el cuidado de la población. ¿Cuáles serían las limitaciones en cuanto a este departamento? Por ejemplo, a la hora de accionar. No, limitaciones, se le va a asignar un presupuesto como a cualquier otra área. Obras públicas también tiene un presupuesto asignado y puede hacer obras que le determina el Ejecutivo en base a ese presupuesto. Va a tener un presupuesto asignado y va a tener que moverse con ese presupuesto en cuanto a lo que es abonar las castraciones, que hoy se viene haciendo. Pero digamos que queremos sacarle un poco de esta tarea de los animalitos a acción social, no sacársela por sacársela, sino porque es un cúmulo de tareas que hay que realizar, como abonar las castraciones, ver la compra de lo que es vacunas para las campañas de desparecitado y la antirrábica. O sea, con ese presupuesto van a tener que moverse para hacer la campaña, que se hace todos los años, el registro de las mascotas. Y bueno, después se organizarán para ver fuera de campaña de vacunación los nuevos animales y demás. Siempre con la ayuda que se tiene permanentemente del Grupo Civil Conciencia, ¿no es cierto? ¿El fondo económico saldría del fondo que existe para acción social? Hay que determinarle, que eso supongo que entiendo que lo hace el Ejecutivo con su departamento contable, hay que determinarle, más allá de la partida que tienen hoy en día asignada por presupuesto, algo más para todo este funcionamiento, porque no nos olvidemos que luego el área va a tener que mínimamente una persona o dos a las que hay que abonarles un sueldo. Y el equipamiento. El equipamiento. El área. Exacto. Y agrandar esa partida para todo lo que son campañas de difusión y demás. Hoy en día se abonan las castracciones y se hace la campaña de desparecitado y la antirrábica. Pero, bueno, entendemos que el área contable estará abocado una vez que ahora que se aprobó el nuevo organigrama a determinarles la partida de funcionamiento. En ese aspecto el Consejo Deliberante no tiene injerencia, pero por suerte este es un municipio que no tiene falta de dinero. Es decir que, gracias a Dios, todos los años hay excedentes de recaudación que, a mi entender, mi humilde entender, nosotros, nuestro bloque piensa que esos excedentes de recaudación deberían ser utilizados en cuestiones que sean un beneficio para la comunidad. El hecho a veces, en épocas de inflación, de tener guardado el dinero, no sé si hace una buena administración, sí, pero por el otro lado, deteriora la posibilidad de realizar más obras o más cosas como estas para beneficio de la comunidad. Así que, bueno, dinero hay, se creará una partida para el funcionamiento del área y otra cosa que se aprobó, no quiero dejar pasar en este organigrama, fue algo que venimos pidiendo desde nuestro bloque, desde que comenzó la gestión, sobre todo en mi caso, que soy presidenta de la Comisión de Comercio e Industria, que es el área Bromatología, que se va a llamar Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria. Esta es una preocupación muy, muy grande que tenemos porque el municipio cuenta con un empleado que es bromatólogo recibido, licenciado en bromatología, pero no lo estaba usando como bromatólogo, sino lo estaba usando en otras tareas del municipio. Es una pérdida, realmente la localidad creció mucho, la proliferación de locales de comida, ya sea con expendio al público o con delivery, es impresionante la cantidad que hay. Al no tener un departamento comercio e inspección, porque la inspección y las habilitaciones de los comercios la realiza un inspector de tránsito, que no digo que lo haga mal, pero probablemente no es su función específica, no se hacen inspecciones periódicas a los comercios donde se elabora comida, y entonces esto es terrible, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, yo consumo de delivery, pero no sé qué estoy comiendo, en qué condiciones lo están elaborando. Hoy en día se ha descubierto que hay un montón de enfermedades que se transmiten con el simple hecho de usar la misma cuchilla para crudo que para cocido, o de no cambiar la tabla donde se está picando carne por la otra donde se va. Entonces, es una preocupación muy, muy grande que tenemos, que el bromatólogo, no sé si después se le agregará algún otro empleado que lo ayude, esté realizando este control. Esto no va en contra de los comerciantes, aquí nadie quiere que pierdan su fuente de trabajo. Sé que hay mucha gente que se gana la vida con estos pesitos que le puede dar la elaboración de comida, pero hagámoslo en un ambiente de higiene, un ambiente donde tengamos la seguridad de que aquel visitante que viene convencido de que nuestro sistema pro salud y nuestro sistema de alimentación es único. Es velar por la salud de la ciudadanía. Claro, es fundamentalmente eso. Uno nota que la mayoría de los visitantes que vienen al sanatorio, por ejemplo, quieren probar nuestra alimentación, porque ya se sabe que nuestro sistema de salud y la alimentación que propicia el sanatorio, por ejemplo, es de calidad y es lo mejor que nos puede pasar para mantener nuestro cuerpo en condiciones. Entonces, a mí fundamentalmente me preocupa pensar qué pasaría si uno de esos visitantes se intoxicara con alimentos en mal estado, qué pensaría la gente de que por un lado estamos diciendo una cosa, transmitiendo un sistema pro salud y un sistema de alimentación saludable y por el otro lado estamos intoxicando a la gente. O sea, es una cuestión muy delicada y ha habido casos de intoxicación alimentaria acá en la villa, pero bueno, el poder de policía lo tiene el municipio y debe ejercerlo. Nadie dice de cerrar comercios, simplemente que el bromatólogo inspeccionará, si hay algo para cambiar, para modificar o para arreglar en ese comercio que está elaborando alimentos, se le dará un plazo, se lo visitará nuevamente y ese área de seguridad alimentaria, por suerte fue aprobado en este nuevo organigrama. Estamos muy felices de que podamos darles seguridad a la población y a nuestros visitantes de que van a consumir alimentos de calidad y controlados. Por el otro lado, el Consejo Deliberante aprobó hace aproximadamente una semana una ley que beneficiará de alguna manera a las personas extranjeras que residen en Libertador San Martín. Sí, nuestro bloque del Partido Justicialista presentó un proyecto de resolución para que se pusiera en funcionamiento la Junta Empadronadora, la Comisión Empadronadora de Extranjeros. Quiero aclarar este temita un poquito porque esto no es una creación nuestra, la ley de municipios, la ley de municipios habla en uno de sus artículos que el municipio debe tener una junta electoral municipal que funciona en épocas previas a las elecciones, al igual que la justicia electoral provincial. Dentro de esa junta electoral municipal está el registro de extranjeros. Esto, supuestamente por desconocimiento de todos, me incluyo, no se viene haciendo y no se ha actualizado, creo que en los últimos 8 o 10 años, en las elecciones anteriores, ustedes habrán visto que había una mesa en la universidad para que votara a los extranjeros, donde había un padrón de extranjeros. Muchos de ellos no estaban en ese padrón porque no se había ido actualizando la incorporación de los extranjeros. Entonces pudieron votar los que estaban en ese padrón. Nosotros creemos que la democracia, cuanto más participativa es, más democracia es. Entonces, los fundamentos de esta comisión empadronadora que empieza a funcionar ahora y hasta el 23 de junio, que es, según el cronograma electoral, la fecha que tenemos, de entre el 23 de mayo y el 23 de junio, es, según el cronograma electoral, la fecha de incorporación de extranjeros al padrón. Y los fundamentos serían muy simples, ¿no es cierto? Todos tienen derecho a elegir. Los extranjeros con más de dos años de residencia en la localidad, acreditada con el DNI, con el documento de identidad, donde consta la fecha en que fue a sacar su documento, si le da dos años o más, tiene el derecho de elegir autoridades que lo gobiernan. Nosotros no sabemos si estas personas nos van a votar a nuestro partido o a otro, pero partimos del principio que estamos en democracia y todos deben tener el mismo derecho de poder elegir. Se supone que la ley habla de dos años, porque un extranjero que hace dos años o más que está en la localidad, ya puede tener un cierto conocimiento de qué tipo de gobernantes quiere, a la hora de elegir, para la localidad donde habita. Así que, bueno... ¿Quiénes quedaron al frente de esta junta? Había que designar dos vecinos que no fueran funcionarios municipales ni concejales y, bueno, ya a propuesta... El vecinalismo propuso al señor Alfredo Redondo, nosotros propusimos... Que fue aceptado, por supuesto. Nosotros propusimos a la señora Dora Dalinger, el actual jefa del registro civil. La propusimos a ella por el conocimiento que tiene de documentación y demás. En estos momentos, tenemos que proveerle a esta comisión empadronadora un libro de actas que debe ser foliado y firmado por el juez de paz. En este libro de actas se van a registrar los extranjeros con firma de los integrantes de la comisión y el día 23 de junio ese libro de actas va a ser enviado a la justicia electoral provincial para que se incorporen al padrón y puedan votar. ¿Tendrán una libreta electoral municipal? ¿Estas personas? No, no. Van a votar con su DNI, con el DNI que tienen, van a votar con el DNI. El problema ahora es que no están en el padrón. Hay que incorporarlos al padrón para que puedan ir a votar. No están en el padrón. Entonces, ese libro de actas que debe ser foliado y registrado por el juzgado de paz se les va a entregar porque aparentemente hace tantos años que no se actualiza este padrón de extranjeros que no se ha podido ubicar el libro viejo. Así que, bueno, vamos a aprobarle de un libro de actas como corresponde y en estos días la comisión determinará que va a ser publicado en todos los medios días y horarios de atención. Entiendo yo que lo van a hacer dentro del ámbito del Consejo Deliberante para tener un lugar donde atender a los vecinos. y bueno, apenas ellos ahí nosotros no intervenimos la comisión de vecinos que está registrando a los extranjeros va a comunicar a todos los medios día y horario de atención. Ya les digo hasta el 23 de junio tenemos tiempo de incorporarlos así que cuando ellos determinen día y horario vamos a insistir en esta información porque esta es una localidad con muchos extranjeros. ¿Es obligatorio realizar este trámite? No es obligatorio pero notamos por lo menos los que nos comentan en el registro civil que los extranjeros están con ganas digamos de saber cómo hacen para poder votar concurren al registro civil a ver si los pueden empadronar y como no es tarea del registro civil lamentablemente no los pueden incorporar al padrón así que por lo que se ve los extranjeros tienen interés en ser incorporados al padrón para poder votar por lo menos eso es lo que se escucha por parte de ellos así que bueno después iremos insistiendo insistiendo en los medios comunicando para que estén atentos y no se pierdan esta posibilidad para ser incluidos en el padrón es muy importante que nuestro futuro que el próximo gobierno lo decidamos entre todos todos los que vivimos aquí así que no hay que dejar a nadie afuera hay que estar en el padrón y concurrir al derecho máximo que tenemos los ciudadanos que es el de elegir nuestras autoridades y vamos a hablar rápidamente acerca de una discusión interna si se quiere decir así de las becas municipales así ese fue todos los años todos los años el ejecutivo nos envía el proyecto para abonar las becas municipales que se vienen abonando o sea desde siempre ¿no? yo encontré una ordenanza del año 99 donde se comenzaban a abonar las becas la beca municipal que determina para los alumnos de la escuela privada un monto que es el resultante de lo que abonan de cuota en la escuela privada llámese jardín primario secundario y universitario de ese monto que abonan de cuota anualmente un 40% del tercio del tercio de esto lo abona la municipalidad porque en el caso de los privados entiendo que hay un tercio que abona la universidad y un tercio que abona la iglesia adventista ¿qué pasa? los alumnos que van a escuela pública ese monto que en este caso nos venía resultando un poco injusto que fuera inferior al que se le abona a los alumnos de la privada ese monto no está determinado no hay parámetros para determinarlo ¿de cuánto sería la diferencia financiera? en algunos casos es de 50 y pico de pesos en otros casos como el de la primaria es de 200 pesos de todas maneras Denise el argumento del dictamen que salió con dictamen dividido de comisión es que un peso de diferencia es injusticia e inequidad o sea primero y principal los los montos si bien hay que actualizarlos porque los montos que se están abonando en realidad resultan pocos para el de la privada y para el de la pública pero fundamentalmente aparte de de actualizarlos hay que equipararlos digo rapidito en una ordenanza del año 99 daba la fórmula para sacar el monto de la beca de los alumnos de la privada y en un punto dice para alumnos de otras instituciones educativas la municipalidad otorgará una ayuda cuyo monto será fijado anualmente por la junta de fomento y así sucedió sucesivamente cada año esto es del año 99 la junta de fomento a principio de año determinaba un monto que siempre fue inferior al de la privada es decir se determinaba con una fórmula el monto de la privada y bueno y a los de la pública le ponemos un poco menos y este año también funciona de la misma manera exactamente porque el dictamen que salió dividido es decir hubo de la comisión de educación hubo dos dictámenes yo soy integrante de la comisión de educación y el dictamen que elaboré fue que se equipararan los montos más allá de que tenemos hay un proyecto de ordenanza que está dentro del consejo de armar algo distinto con respecto a este tema de las becas y poderlo actualizar un poco pero si bien hemos hecho el compromiso todos de tratarlo la idea era de que mínimamente comencemos con equiparar los montos equiparar los montos de uno con los otros y acá hay una discusión muy extensa y se puede ver de distintos puntos de vista si bien los alumnos que van a la privada abonan una cuota los alumnos que van a la pública tienen otros gastos no nos olvidemos que los chicos que van a Puigari no tienen un transporte para poder ir de la villa a Puigari supongamos supongamos el chico que vive en el barrio de la universidad y tiene que ir al secundario de Puigari tiene un costo bastante importante en remis o si no tiene que ir a pie o en bicicleta si sus papás no tienen auto tiene distintos costos que a lo mejor la mayoría no digo que todos la mayoría de los chicos de la privada sus padres gracias a Dios los pueden llevar e ir a buscar en auto la privada si bien la educación adventista lo reconocía en los fundamentos en el consejo es una educación de calidad y cristiana no están obligados los papás a enviar su hijo a la privada reconozco que muchos hacen mucho sacrificio para que puedan ir y tener una educación de calidad pero hay algo muy importante que para nosotros es que el Estado debe ponerse una antiojera y velar por lo público nosotros sentados en la banca de concejal o el intendente en el sillón de intendente debe pensar en lo público no en lo privado cómo hacer para mejorar la salud pública y la educación pública ¿hay una manera de revertir esta situación de que haya un equilibrio ya sea en la educación adventista no, por lo menos este año no hemos hecho el compromiso de dejar una ordenanza para futuras gestiones que contemple estas situaciones porque los dos dictámenes fueron a votación y bueno lamentablemente a favor de que se equiparen votamos Milton Gerber y yo únicamente y el resto votó para que siga igual por lo tanto la votación la ganó la mayoría y sigue el tema sigue igual con una diferencia que a mí realmente no me importa si es de un peso o de 200 lo que entiendo es que no debe haber discriminación el chico que va a la pública no a la escuela pública no es de segunda categoría debe tener la misma o más ayuda del estado que el que puede ir gracias a Dios a una privada así que bueno esto quería aclararlo un poquito muy a pesar nuestro las cosas van a seguir igual como estaban señora Romagnoli el tiempo nos está corriendo nuestra edición